Muy buenos días Don Eduardo, muy buenos días Carolina y buenos días Honduras. Así es, tal como usted lo ha indicado, nos encontramos en un bus de ruta, en un bus rapidito, más conocido como bus rapidito. La ruta que nosotros acabamos de tomar en este momento es de Residencial Honduras, Río Grande. Vamos a transitar también por Plaza Miraflores, Barrio El Centro y vamos a llegar pues al Estadio Nacional. Como ustedes pueden ver, una gran afluencia de pasajeros, ya casi lleno venimos y solo hemos hecho una estación. Y los pasajeros pues van debidamente sentados, los conductores pues muy respetuosos, las personas que van subiendo pues esperan a que se sienten y luego arrancan. Aquí vamos Don Eduardo, vamos a ir conversando con los pasajeros, también con los conductores y pues como siempre HCH de cerca del pueblo hondureño. Bueno Rina, salude ahí al conductor, ¿cómo se llama el conductor? ¿Cuánto vale el pasaje? ¿Cuánto es el movimiento de pasajeros que él hace diario? Estamos en vivo, en hable, como habla desde luego sin que él pierda el control de su máquina porque vamos en vivo. Nuestro camarógrafo nos va a mostrar el sector por donde vamos pasando, pero son preguntas. Hasta ahora no vemos pasajeros parados en estos rapiditos, estamos viendo que tampoco en este bus rapidito que usted va no hay presencia policial ni militar. Voy con usted Rina. Es correcto Don Eduardo, hasta el momento no hay presencia policial ni militar y todos los pasajeros van previamente sentados, pero vamos a conversar un poco con el conductor de esta unidad. Muy buenos días caballero, ¿cómo usted se llama? Edgar Orlando Cepeda, Matamoros. ¿A qué horas usted comienza su ruta? A las 6 de la mañana. ¿Cuál es el costo del pasaje? 11 lempiras. Y cuéntenos, ¿hay presencia policial en algún momento en este tipo de unidades? Hay veces se sube de vez en cuando. ¿Muy de vez en cuando? Sí, sí. Y cuénteme, ¿usted ha sido víctima de asaltos durante, anda usted laborando? Sí, como dos veces. ¿Lo han despojado de dinero o de qué? No, sí lo han asaltado a nosotros, a mí, al cobrador. Bueno, vamos a conversar, don Eduardo, también rápidamente con los pasajeros. Aquí estamos en vivo, como usted puede observar, el bus va en movimiento. El bus va en movimiento, vamos a conversar. Caballero, ¿usted hacia dónde se dirige? Buenos días. Voy al Parque Loblisco. ¿Y cuánto usted paga de transporte, de pasaje? 11 lempiras. ¿Nunca le ha cobrado más a ninguna hora del día? No, para nada. ¿Siempre 13 lempiras? 11. 11 lempiras. 11 lempiras. Muy bien, y vamos a pararnos, pues, a seguir conversando. Ojalá y no nos caigamos por acá. Rina. Dígame, don Eduardo. Bueno, vamos a ver si hacemos otro nuevo contacto, si nuestro camarógrafo mejora un poco la iluminación interna de esta unidad de transporte. Usted inició su ruta dónde y va hacia dónde. Hasta ahora estamos viendo, no hay pasajeros parados, el bus es nítido, muy aseado. Pero, desde luego, ahí le piden pasada porque alguien se va a bajar. Ahí le están pidiendo. Mire, el cambio, lo único que no, desde luego, todavía seguimos con lo antiguo, es que todavía se paga en efectivo. Todavía se paga con billetes, se paga con dinero en efectivo, no con ticket. Que hay muchas personas que han sugerido que es con ticket, que debe de hacerse. Bueno, y los pasajeros van tranquilos. Mire cuánta gente se levanta temprano, Rina, y que ya están listos para ir a trabajar. Así es. Tal como usted lo ha dicho, mucha gente se levanta temprano. Aquí la gente va activada también con música. Y solamente le quiero mostrar rápidamente esta barra, don Eduardo, que se encuentran aquí. Ellos me indicaban que este sensor cuenta la cantidad de pasajeros que suben y bajan. Este es un control que el dueño de la unidad, pues, lleva, ¿verdad? Para ver, para conocer cuánto realmente se hace al día. Aquí, como usted puede observar, yo les preguntaba. Y este sensor también funciona para identificar las personas que vienen armadas. Y según ellos, también funciona.